¿Cuál es la situación de los derechos humanos en este momento en México? Pues mire usted, yo creo que no estamos en el mejor momento. Este, hace muchos años dejamos de ser un país en el cual el Ejecutivo tenía una mayoría en el Congreso. Eso, pues recordemos, fue en la época de Zedillo, ¿no? Antes, en las épocas del PRI, bueno, él tenía el Congreso, en la mayoría del Congreso, pero siempre, pues como que procuraba tener algún pudor, ¿no? Y dar la apariencia de que se respetaba el Congreso, porque si no, pues ahí se le venía la opinión pública en contra, ¿no? Pues acordémonos de la época de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, etcétera. Entonces, fue muy sano cuando en la época de Zedillo ya no tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. Y desde entonces hasta ahora no había sido. Ahora, que el actual presidente tiene la mayoría en ambas cámaras, pues se ha debilitado enormemente el Congreso, porque el Congreso ya no es el contrapeso del presidente de la República. Y lo vemos, inclusive, el líder de los diputados de Morena, lo dijo, yo soy el líder de los diputados del presidente, ¿no? O sea, pues como nos recuerda aquella frase, ¿no? De que, ¿qué hora son? Soldados del presidente. O con usted hasta la ignominia, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tenemos que repensar el sistema de pesos y contrapesos. Hombre, si en un momento determinado el presidente tiene la mayoría en el Congreso, pues está bien. Pero, ¿qué otras formas tenemos de controlar esos pesos y contrapesos? A propósito de este mismo tema, doctor, ¿está en riesgo actualmente la independencia del Poder Judicial? Bueno, pues significa una amenaza, no a Mediana Mora, sino una amenaza a todo el Poder Judicial, ¿no? Ya sabes a la que te arriesgas, ¿no? Y bueno, pues parece que muchos señores ministros tienen cola que le pisen, ¿no? Entonces prefieren estar calladitos a tomar una actitud en ese sentido. Por ejemplo, a mí me pareció sumamente vergonzoso como los jueces de distrito habían concedido la suspensión en el caso del aeropuerto de Santa Lucía y de repente, quién sabe por qué, mágico poder, de repente, ¡pum!, cambia. Bueno, pues se ve ahí esa presión, esa fuerza que hicieron sobre esos jueces, pues para que no siguieran con... ¿Son venganzas ejemplares, es decir, lo quieren poner como un ejemplo? Por supuesto. Fíjese, por ejemplo, en el caso del sobrino de Dolores Padierna, ¿no? El señor, por dignidad, debió abstenerse de conocer la causa de Rosario Robles. Yo no sé si tenga razón o no tenga razón. Lo que sí le puedo decir a ustedes es que después de los señalamientos que se le hicieron, el señor, por un mínimo de honradez, debió de haberse excusado de seguir conociendo esa causa. Y no solamente no se excusó, sino que además reiteró la prisión a Rosario Robles. Esa era mi siguiente pregunta, Rosario Robles, ¿es otra venganza? Hombre, pues yo creo que eso se da por descontado, ¿no? Todo el mundo, todos los medios de comunicación lo han destacado. La verdad, ¿por qué se fijó en el sobrino de Dolores Padierna, no? La esposa del señor de las Ligas, ¿no? Hay otros actores que quieren tener como un protagonismo muy parecido al del presidente actualmente. Y está el presidente de la propia corte. ¿Qué significa que un presidente de este poder tan importante esté como abaratando? No, pues es que le están dando en la torre a la división de poderes. Y vemos, pues, cómo están actuando sobre jueces y magistrados, pues, para que resuelvan y le den la razón al Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay una cosa de, pues, como de punto horror, que echamos en falta, ¿no? Usted ha sido maestro universitario por muchos años. 45. 45 años, casi nada. Ha educado a muchos abogados y demás. ¿Qué pasa con el derecho actualmente, doctor? Bueno, pues es que el derecho puede ser muy bueno. ¿En la teoría? En la teoría. Pero si no tenemos unos buenos aplicadores de ese derecho, buenos jueces, buenos ministerios públicos, o inclusive, pues, del poder, de los otros poderes, pues, de nada sirve, ¿no? Este, yo estudié derecho en la época de Díaz Ordaz, ¿no? Y después con Echeverría. Y cuando menos se cuidaban las formas, ¿no? ¿Hoy no se cuidan las formas? Ah, no, no, por cierto que no. O sea, ahí están todas las cosas que estamos mencionando. Claro. Usted me dijo alguna vez en una plática que tuvimos sobre cómo llegan los estudiantes de preparatoria a la universidad, a propósito de que quieren quitar los exámenes de admisión. ¿Cómo llegan esos estudiantes? Muy mal, muy mal. Yo, pues, soy profesor en primer semestre. En el primer semestre, sí. Y entonces yo lo veo y... Usted recibe así como que de en bruto la materia prima. Mucho mejor dicho. Y es que el problema es que no tenemos buenas preparatorias o buenos colegios de ciencias y humanidades. Entonces, antes ya estando en la preparatoria nacional, ya era una garantía, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar la educación pública en su país, particularmente en el área del derecho. Yo creo que tendríamos que apretar muchas tuercas ahí. Porque a mí me preocupa que donde se esté formando mejor a los abogados sean las universidades privadas. Porque tenemos que tener buenos abogados de universidades públicas que tengan una vocación social, ¿no? Claro. Porque, claro, en las universidades privadas, ¿qué es lo que están preparando? Pues, defensores del sector privado, ¿no? Está muy bien, por supuesto que tienen derecho. Pero ¿quién va a defender a la sociedad como tal, ¿no? A las causas sociales, a esa vocación social del pueblo de México, ¿no? ¿Quién les va a defender? Le hago una pregunta que tiene que ver con esto en la aplicación de los hechos. Cuando se da el llamado caso Bonilla, esta barbaridad que están haciendo en Baja California con el gobernador electo, yo pregunté con mucha gente que son abogados y demás, ¿por qué pocas voces alzan el grito y dicen, no veo muchos que estén diciendo, hay tal o cual ilegalidad, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos como parte de nuestra cultura cotidiana el conocimiento del respeto básico a la ley? Bueno, pues es que eso es porque en gran medida los encargados de aplicar la ley no les preocupa mucho cumplir con esta ley. Además, fue algo tan obvio, fue algo tan sucio, ¿verdad? De que era como que reiterar algo de lo mismo. Y todo el mundo piensa que la corte va a tumbar la ley Bonilla. No, pues yo ya lo dudo, ¿eh? Pues sí. ¿Usted dame la duda? Pues es que, híjole, es que no quisiera yo, pero... ¿Por qué no quieren? Bueno, pues es que uno estudia derecho porque uno cree en el derecho, ¿no? Si yo no creyera en el derecho, pues me hubiera dedicado a vender cacahuates, ¿no? ¿Sigue creyendo actualmente en el derecho después de cuántos años? ¿40 y tantos? ¿De maestro 45? Pues sí, porque si no ya me hubiera yo retirado, ¿no? Y yo creo que siempre hay, en el fondo de todo esto, pues esa vocación del pueblo, ¿no? O sea, sí, sí, vamos a cumplir 200 años de vida independiente. Y siempre ha habido, pues, como un deseo, ¿no? De vivir en un marco jurídico. Yo nunca he sabido en nuestra historia, en estos casi 200 años, que les dijeron, no, pues miren ustedes aquí, no, vamos a respetar la ley, cada quien haga lo que quiera. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo pedir que la gente crea en el derecho si el propio presidente de la República le da la vuelta? Bueno, pues yo creo que vamos a ver las consecuencias, ¿no? Y yo creo que cuando se viola la ley, va a haber consecuencias forzosamente, ¿no? Y entonces cuando lleguen esas consecuencias, entonces, bueno, vamos a decir, ah, manita, ¿no? Ay, hijo, quisiera ser yo esto, ¿no? ¿Quién es el responsable, por último, de proponer una comisión de la verdad en el caso, por ejemplo, regresando al principio, en el caso de Culiacán? Ajá. ¿Quién debería promover una comisión de la verdad? Pues yo lo estoy proponiendo ahora con usted. ¿Usted lo propone? Sí. ¿Como ciudadano? Como ciudadano. Y maestro universitario. Muy bien. Doctor, le aprecio y le agradezco. Gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? Pero no se vaya, todavía tenemos más.